Ahora me llamas, pero de esa historia ya no tengo ganas Te lo di todo y eras tú la que no estaba Y ahora me llamas, ahora me llamas Pero de esa historia ya no tengo ganas Te lo di todo y eras tú la que no estaba Y ahora me llamas Estamos viendo el pompón, las niñas de la esquina Y una americana y las otras dos latinas Conmigo es una diabla, iba de nena fina Por eso ahora me llamas, avisa a tus amigas y cuéntale Dile la verdad porque a ti se te olvida y cuéntale Que si fumas mata tú eres más dañina y sabes por qué Dile la verdad porque a ti se te olvida y cuéntale Que si fumas mata tú eres más dañina y sabes por qué Ahora me llamas, pero de esa historia ya no tengo ganas Te lo di todo y eras tú la que no estaba Y ahora me llamas, y ahora me llamas Pero de esa historia ya no tengo ganas Te lo di todo y eras tú la que no estaba Y ahora me llamas No quiero drama, mamá Tengo al barrio fumando canela en ram, mamá La paso bien aunque no haya nadie en mi cama, mamá No cuente pelín, maquillame ser la trama, mamá No vale nada Que estás arrepentida y ya no te doy vida Que mentiras llamadas se quedan perdidas No quiero mentiras, ya no me la lías Si no me quería, ahí está la salida Ahora me llamas, pero de esa historia ya no tengo ganas Te lo di todo y eras tú la que no estaba Y ahora me llamas Hey, cómete a Z, la casa loca Y guapo, ey, ey ¡Gracias!